Estamos arrancando un año, esperemos que este sea el año donde podamos, digamos, trabajar todo el año, que venimos con los dos anteriores que un poquito sí, un poquito no. Pero bueno, por suerte el año pasado, si bien pudimos arrancar después de la vacación de invierno recién, fue un año de muchísima actividad, muy intenso, donde en seis meses hicimos ocho torneos. Bueno, fue un sacrificio grande, un trabajo, pero bueno, los resultados se ven. Bueno, y en esos torneos, además de las chicas, ¿quiénes estuvieron participando? ¿Fue un torneo provincial, nacional, regional? Es un torneo de una liga que nosotros participamos, que es el IPAC, que es allá en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Y bueno, fuimos a torneos a Merlo, a Marcos Paz, a Avellaneda, a alguno en Capital. Fuimos dos veces a Ramallo, también fuimos a un torneo azul. Digamos que es una liga que si bien tiene la sede en Buenos Aires, se abre bastante. Y bueno, este año esperamos tener algún torneo por acá, un 9 de julio, un bragado. Bueno, contanos un poco quiénes, desde qué edad pueden venir a patinar, hasta qué edad, qué categorías hay. Mirá, realmente empezamos a los cuatro, los cinco, los seis años, todo depende de cada uno de los chicos. Hay chicos que pueden empezar a los cuatro, otros que les cuesta más, otros a los seis. La idea es siempre que vengan a disfrutar de esto y no a sufrir. Un chico que por ahí dice, bueno, a los cuatro, a los tres empezamos, y está un mes, dos meses, tres meses cayéndose arriba de los patines, realmente no disfruta nada. Entonces, cuando vemos que está en condiciones de estar solo arriba de los patines y de disfrutar, ese es el momento. No sé si es a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los seis o a los diez. Pero bueno, generalmente entre los cuatro y los seis años es la edad en que la mayoría de los chicos empiezan. Y después hasta 99. Tenemos grupos de iniciación, tenemos un grupo recreativo, tenemos el grupo de competencia y también tenemos un grupo de adultos. Así que cualquiera que pueda, incluso si somos grandes, no tenemos conocimiento de patín, podemos venir. Sí, sí. Grandes, no muy grandes. Por ahí a veces soy malo yo, pero por ahí cuando son grandes, que no son grandes para la vida, pero grandes para el deporte, para aprender a patinar, a veces son grandes los riesgos también. Entonces muchas veces yo les sugiero que no, porque a los 45, 50 años una caída es una fractura. Entonces a veces cada uno es dueño, pero bueno, es mi sugerencia. Bueno, y las niñas que quieran empezar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Se tienen que acercar? ¿En qué horario hay inscripciones? Mirá, nosotros estamos trabajando ahora hasta el mes de marzo, de lunes a jueves, de 19 a 22. Pero bueno, ya cuando empiecen los horarios escolares, volveremos a la normalidad. Y generalmente hacemos de lunes a jueves, de 17 a 21. Que son los horarios donde podemos tener un grupo para cada necesidad, digamos. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, nada. Gracias por venirnos a visitar nuevamente. Esperemos vernos durante el año, que hemos estado poco, pero bueno, las circunstancias no daban para estar haciendo mucha publicidad. Y bueno, va a ser un año de crecimiento y los esperamos a todos los que tengan ganas de patinar. Como siempre les digo, queremos chicos felices, sanos, practicando un deporte. Si son buenos patinadores, después Dios dirá. Pero el objetivo primordial es chicos sanos, felices, que practiquen el deporte, que lo conozcan. Bueno, y después de ahí salen un montón que les empieza a gustar, que quieren competir, que quieren buscar otros horizontes. Y bueno, vamos a tratar de darle las herramientas a los que quieran hacer eso también.